La ansiedad realmente es una reacción que se puede comparar bastante a lo que es el dolor, aunque se trataría de un dolor psíquico más que un dolor físico. El sentido que tiene el dolor es de alarma, es de avisarnos que hay algo atenta contra la integridad de nuestro cuerpo y la ansiedad es su equivalente mental, es decir, es un aviso de que existe un peligro. Por tanto, la ansiedad se manifiesta de la misma forma que se manifiesta el miedo. Y hay una reacción fisiológica que además es común a muchísimos animales, desde los más sofisticados como el ser humano hasta incluso los insectos tienen reacciones que podríamos considerar de respuesta al miedo. Obviamente la ansiedad no es solo miedo, podemos estudiarla desde un punto de vista de modelos animales como generar miedo y ver cómo responde un animal de experimentación, pero la ansiedad en el ser humano responde a estímulos mucho más complejos que lo que sería el miedo, que es el origen de la ansiedad, por ejemplo, cuando éramos seres que vivíamos exentos de cultura y tecnología, como el paleolítico, por ejemplo. En aquella época, evidentemente los peligros en forma de depredadores, en forma de situaciones de riesgo, pues se manifestaban con miedo o ansiedad, pero a día de hoy tenemos ansiedad en contextos muy distintos. ¿Por qué ha cambiado el contexto? Porque nuestra cultura ha cambiado, nuestra evolución ha cambiado, y por tanto hemos condicionado la respuesta del miedo a otros estímulos. Y es obvio que nuestro cuerpo es mucho más parecido al de un ser humano de la época paleolítica que nuestra cultura. Nuestra cultura ha cambiado, la tecnología ha cambiado, y ahora mismo podemos tener una reacción de miedo, de ansiedad, no ante un depredador, porque es algo muy poco común, que nos encontremos ante un león o un tigre, sino ante situaciones que nos estresan. Ejemplos que todo el mundo ha vivido, pues un examen, una entrevista de trabajo, o cualquier situación en la que nos sentimos amenazados, aunque sea de una forma simbólica. La reacción de ansiedad consiste en que el cuerpo se prepara generalmente para la huida o el combate, y por tanto lo que se produce es una hiperexcitación del sistema nervioso, empezar a valorar escapatorias o ponerse a la defensiva, el corazón palpita más rápido para bombear más sangre al cerebro y a las piernas, por si hay que correr, y hay toda una serie de cambios fisiológicos, de respirar más deprisa, de empezar a sudar, transpirar, todo en el sentido de que el cuerpo se prepare para responder a ese estímulo que genera un riesgo vital, un riesgo vital real o simbólico. Estos mecanismos están en nuestro cerebro y tienen un importante condicionamiento genético, es decir, igual que podemos ser más altos o más bajos, y eso no es patológico, salvo en casos extremos, pues con la ansiedad ocurre lo mismo, nuestro cerebro puede ser más propenso o menos propenso a la ansiedad y para esto existen una serie de condicionantes genéticos y es fácil observar que personas con problemas de ansiedad pues tienen padres o madres que también han sido o son ansiosos. La ansiedad en sí no es patológica, es cuando es excesiva que se vuelve patológica, es decir, tener ansiedad es bueno, aumenta el rendimiento siempre que no sea exagerada, un poco de ansiedad, un poco de nervio, un poco de motivación, aunque sea con un pequeño componente de miedo al fracaso, ayuda a esforzarse más. Sin embargo, cuando uno está desbordado por la ansiedad, el rendimiento baja, de forma que esto sería una curva como una montaña en la que niveles bajos de ansiedad produce un rendimiento bajo porque pasas de todo y niveles altos de ansiedad lo que hacen es bloquearte y también rendes poco y sin embargo, con un poquito de ansiedad pues se rinde un poco más. Por tanto, la ansiedad tiene un sentido vital, un sentido de supervivencia y puede ser útil en muchas circunstancias. Es verdad que algunas personas plantean o presentan formas de ansiedad que podríamos llamar patológicas y entonces se han de buscar remedios y para ello existen en formas leves, moderadas, pues remedios puramente comportamentales, cambiar nuestro estilo de vida que es más fácil de decir que de hacer o cambiar ciertas cosas que hacemos mal y aquí pues podremos hablar de algunas de ellas pero cuando el nivel de ansiedad supera la capacidad del individuo de adaptarse pues es muy recomendable ir a un especialista. Recomendamos siempre ir a un médico esencialmente a un médico psiquiatra que será capaz de ver perfectamente que en el caso de que el tratamiento necesario sea simplemente un tratamiento de psicoterapia o una intervención psicológica podrá mandar al paciente a un psicólogo clínico para que haga una intervención psicológica. A veces lo que hay que hacer son dos cosas no es decidir entre medicación o psicoterapia sino que a veces lo que hay que hacer son ambas cosas. Entonces el psiquiatra pues recetará un medicamento para la ansiedad y para esto existen una serie de medicamentos que están indicados y que bien utilizados son muy eficaces. Gracias por ver el video.